La televisión, o el ratón, M.I.K. Es una ratón, M.I.K., güey. No lo has de decir, en serio, güey. Dime, dime, dime qué fue. Oh, la televisión. Oh, dime, Marilín. Dime quién, quién te mató. Ay, con cariño. Es la hermónica. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te mató, Marilín? La televisión, o el ratón, M.I.K. ¿Quién mató, Marilín? Oye, ni yo robando sobre calle. La televisión, o el ratón, M.I.K. ¿Quién mató, Marilín? Dime, dime, dime qué fue. Dime, dime, dime qué fue. Oh, Marilín, Marilín. Oh, Marilín, Marilín. Oh, Marilín, Marilín. Oh, Marilín, Marilín. Bueno.